En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Rusia 2018! ¡Vamos, Colombia! Sufriendo, sufriendo, pero pues ganamos, logramos llegar a Rusia. ¡Bendito Dios! Todo agradecido a Colombia. ¡Colombia, vamos! Lo importante era conseguir el objetivo, estamos en Rusia 2018. Yo lo creía, pero lo logramos, lo logramos. ¡Baja! ¡Uh! Le perdonamos a Brasil, no era gol de Siempre, no era gol de Siempre. ¡Brasil, Colombia! Y con estas imágenes de alegría, euforia, saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano. Especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook y desde nuestro portal web 90minutos.co Hoy el tema de discusión en 90 minutos será la celebración de los caleños luego de la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia en el 2018 y la condena al hombre que asesinó a una fisioterapeuta en un apartamento en el sur de Cali. Además, el drama de una familia de un joven venezolano que fue asesinado en Cali. Hoy buscan ayuda de la Cancillería para repatriar su cuerpo. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Colombia en Rusia La selección nacional se clasificó al Mundial del 2018 en un partido contra Perú dramático y cargado de tensión. En los últimos tres minutos los equipos no se hicieron daño. Aficionados felices Los caleños vibraron con el partido ante Perú y se reconciliaron con la selección colombiana. Feminicidio agravado A más de 36 años de cárcel fue condenado el hombre que asesinó a una fisioterapeuta en un apartamento en el sur de Cali. Quieren repatriarlo Amigos y familiares de un estilista venezolano asesinado en Cali comenzaron una colecta para repatriar su cuerpo a Venezuela. Vuelven a casa Por lo menos 700 campesinos regresaron a sus tierras en el corregimiento de Galicia, Bugalagrande luego de haber sido desplazados por los paramilitares hace 17 años. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos. Teníamos un trago amargo, estábamos atragantados los colombianos. Pero anoche la selección de José Pekerman sacó su casta, sacó su jerarquía y hoy tiene clasificado al pueblo colombiano al Mundial de Rusia. La celebración fue impresionante anoche, pero hoy no terminó esa celebración porque como decimos en mi pueblo, nos vamos para Rusia. Pues eso se veía venir. Colombia tiene buen equipo, lo que pasa es que ayer sacaron a reducir la jerarquía que le hacía falta a nosotros partidos. No, pues para nosotros es una alegría inmensa que los muchachos nos hayan llevado a un Mundial tan importante como es Rusia. Es algo bueno, pues la cuestión es que la gente pensara positivamente, la paz, todo eso. Reflejan la paz solamente con los partidos de fútbol, pero con el resto de las actividades del mundo no la... No, me parece súper chévere, pues este es el segundo Mundial que yo voy a tener la posibilidad de apreciar. Y nada, pues feliz también por Falcao, por James, por todos. Yo creo que no lo merecemos porque hemos hecho un trabajo grandioso y pues nada, un orgullo para mí. Pero este partido tuvo dos historias, la de los 90 minutos y la de los 3 minutos finales. Cuando se lesiona Falcao, lo llama José Pérkerman a la línea. Parecía un regaño, pero no era un regaño, era un mensaje. Aquí está la historia completa y con esto los dejo. Más adelante nos vemos con todo el paquete deportivo y la clasificación de Colombia aquí en 90 minutos. Luego del golpe que recibió, Falcao caminó hacia donde el técnico Pérkerman, quien le dijo que Brasil le estaba ganando a Chile y que el empate le servía a ambas selecciones. Falcao regresó a la cancha y con su boca tapada empezó a informarles a los peruanos que el empate los clasificaba y que no atacaran. Pero el arreglo definitivo fue con Paolo Guerrero, quien no tragó entero y preguntó al banco si estaban clasificados y le dijeron que sí. Luego el capitán peruano se acercó y habló con uno de los integrantes del cuerpo técnico y quedó todo cuadrado. El tigre Falcao siguió hablando con más jugadores y así logró calmar a los incas con el 1-1. Como todo un buen canciller, Falcao negoció el empate de la clasificación directa de la tricolor al Mundial de Rusia y dejó tranquilos a los peruanos con su opción del repechaje. Más adelante volveremos con más información deportiva. Por ahora a 36 años, 2 meses y 5 días de cárcel, fue condenado Harlis Alexis Murillo, de 36 años de edad, quien asesinó a Estefany Ramírez, de 26 años de edad, en un apartamento en el sur de Cali hace 4 meses. Los delitos que se le imputaron fueron los de feminicidio agravado y acceso a canal violento luego de que la joven fuera sometida a todo tipo de vejámenes por este hombre quien finalmente la asfixió. Consultamos a expertos sobre si en este tipo de casos llenos de crueldad se deben permitir preacuerdos con la justicia. Dicen los expertos que la condena a 36 años de cárcel que le impuso un juez a Harlis Alexis Murillo por la muerte de la fisioterapeuta Estefany Andrade Ramírez debe analizarse desde dos puntos, el jurídico y el psicosocial. Aseguran que el hecho de que el homicida haya confesado su crimen le da derecho a llegar a un preacuerdo con el juez y ese derecho se le otorga a la ley. Los preacuerdos son leyes que están establecidas en la ley, ya analizado desde el punto de vista sociológico o psicológico ya hay de alto comportamiento a otro nivel, pero desde el punto de vista jurídico debe ajustarse a lo que establece el código penal. Mientras que otras voces defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que la pena de 36 años es muy laxa si se tiene en cuenta que no se trató el tema como un feminicidio, sino como un homicidio agravado y acceso carnal violento. Es injusto que una mujer o un asesinato de una mujer no se meta en el marco de feminicidio y se entienda como un delito que requiere o que amerita menos años y se puede negociar o se puede hacer preacuerdos pero hay mucha subjetividad ahí del juez o la jueza que determinó esto. Y así opinaron en la calle frente a esta sentencia. Ahí se está cometiendo un error porque debían de condenarlo a más tiempo para que los demás cogieran escarmienta porque la mujer es la que da la vida, es el ser que deben de respetar. Que debe de merecer más, ¿cómo va a violar a una persona? ¿Sí me entiendes? No, merece más, de 40 a 60 años, lo máximo, porque pues imagínese, mató y violó. No estoy de acuerdo, la pena de muerte, la pena de muerte por el irrespeto a la vida. En otras noticias, amigos y familiares, del estilista venezolano asesinado en Cali comenzaron una colecta para tratar de reunir recursos con el fin de repatriar su cuerpo a Venezuela. Además buscan apoyo de la Cancillería colombiana para el traslado. Más de 24 horas duró el viaje de Beatriz Romero desde Venezuela hacia Colombia con el fin de poder regresar a su país natal el cuerpo de su hijo Jorge Romero asesinado en un presunto intento de atraco en Cali. El viaje fue trajinoso y todo eso, y para mi condición de discapacidad, usted se imaginará. Mi hijo era mi sustento, porque yo allá no trabajo, no tengo pensión. Nada de esto me lo voy a devolver. Nada de esto. Quiero repatriarlo para tenerlo allá cerca. Esta mujer de 56 años y la familia de Jorge manifiestan que no cuentan con el dinero suficiente para repatriar el cuerpo del fallecido joven y así poderlo enterrar en Venezuela. Colaboración. Una colaboración monetaria porque no tenemos los recursos suficientes para poder hacer todos esos trámites. Para poder reunir 7 millones de pesos, que es un presupuesto por lo que nos dan, o sea, que nos ayuden económicamente. Para eso hay una cuenta, se abre una cuenta a mi nombre. Jorge Romero llegó a Cali hace 8 años en busca de nuevas oportunidades laborales y en estos momentos las autoridades continúan investigando las causas de la muerte de este joven estilista. Y la Secretaría de Seguridad y Justicia entregó un balance de las celebraciones en la capital Vallecaucana luego del partido de la Selección Colombia. Cinco personas que resultaron heridas estarían asociadas a las mismas. Las autoridades dispusieron de un esquema especial de seguridad con el fin de garantizar el orden público pensando en una celebración que efectivamente se dio. En algunos puntos se presentaron aglomeraciones y caravanas, especialmente en el norte de Cali. Se generaron celebraciones con algunas infracciones a las medidas administrativas que existían, específicamente a la prohibición de tirar harina y agua. Esos lugares fueron controlados rápidamente por la policía, obviamente teniendo en cuenta algo de tolerancia, entendiendo la celebración por la que estaba pasando. La rehospitalaria de Cali le entregó al secretario un balance de las personas que resultaron heridas durante esta celebración. Cuatro heridos ingresados a la red por arma de fuego, de los cuales solamente uno tiene indicios de estar relacionado con la celebración del partido de fútbol. Por último, asegura el funcionario que durante la celebración no se presentaron actos vandálicos contra el inmobiliario de la ciudad y el sistema de transporte masivo. Por lo menos 700 campesinos regresaron a sus tierras en el corregimiento de Galicia, Bugalagrande, luego de haber sido desplazados por los paramilitares hace 17 años. Ellos aseguran que nunca perdieron la esperanza de volver al campo y hoy piden acompañamiento de las autoridades. Esta casa fue el cuartel general de alias HH, el jefe paramilitar del bloque Calima. Hoy, a su alrededor, familias campesinas se dedican al cultivo de frutales y cría de cerdos. Aquí, ellos empezaron a rehacer sus vidas en tierras de las que habían sido expulsados años atrás por las autodefensas. Uno de ellos es Francisco Espina, quien a sus 56 años no esconde la alegría de haber vuelto a su terruño en Galicia junto con su mujer y sus hijos. Hoy recuerda aquellos años en que tuvo que irse por la presión de los paramilitares. Una historia de esas como la que vivimos nosotros aquí, de ver matar mucha gente inocente y gente que por cualquier cosita los mataban. Eso es una cosa que no se debe repetir en el país. Habían muchos que llegaban y volvían y se iban porque uno llegara al campo con las manos cruzadas y labrar la tierra es muy duro. Ospina nunca perdió la esperanza de volver al campo y hoy, aunque hoy vive una relativa calma, le piden a las autoridades que no los dejen solos, pues prácticamente sus tierras están en la zona que fue convertida por los paramilitares en un centro de entrenamiento. Y que no nos vaya a dejar solos, que las Fuerzas Armadas mantengan alrededor, que mantengan contemplando las comunidades campesinas, que son las que más nos vimos afectadas por estos grupos. Y es que este retorno se da en parte por el proceso de paz del gobierno con las FARC. Se logró consolidar la paz en la zona y por eso es que las familias han recuperado la confianza en el Estado y tienen la seguridad hoy en día, están viviendo en los predios de que no va a pasar absolutamente nada frente a sus vidas. Hoy, cerca de 800 hectáreas están en manos de 715 campesinos que fueron despojados y desplazados por las autodefensas en Galicia Bugalagrande, centro del Valle. Y dos días de protesta completan los trabajadores del Hospital Departamental, que serían despedidos luego de un fallo de la Corte. En Cali, la ministra de Trabajo aseguró que deben acatar la decisión, pero que el ministerio investiga el procedimiento que se ha utilizado para retirar a los funcionarios. Ni la lluvia fue impedimento para que los trabajadores del Hospital Universitario del Valle continuaran protestando contra su despido después de que la Corte Constitucional revocara la tutela que ordenaba el reintegro de 177 trabajadores oficiales a este centro hospitalario. Que analice que somos trabajadores honrados y honestos, que lo que hemos hecho es trabajar por este hospital y denunciar la corrupción. Que no entiendo por qué nos está maltratando, no solo a mí, a nuestras familias. Por su parte, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, indicó que este ministerio no tiene potestad para derogar la decisión de la Corte Constitucional. Por supuesto, vamos a estar para escucharles, para que ellos se sientan atendidos por la ministra de Trabajo y para buscarles una ruta de cuál es el siguiente paso que ellos deben hacer ante ese fallo judicial que, por supuesto, hay que respetar. A su vez, manifestó que desde el Ministerio de Trabajo se revisarán las condiciones en que se cumpla la tercerización laboral de los trabajadores del HV que saldrán de este hospital. Siempre y cuando esa contratación no sea para temas esenciales de la empresa, podría hacerse, pero si somos para temas misionales de la empresa, no podría hacerse y sería una tercerización. El Ministerio de Trabajo en la región ha estado muy atenta de todas las investigaciones. Cabe resaltar que el Ministerio de Trabajo ya sancionó al Hospital Universitario del Valle por presunta intermediación laboral sin cumplir con todos los requisitos de la ley en este centro asistencial. Ya ha llegado el momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. Indicadores económicos Banco de Occidente. Realiza transacciones en nuestro corresponsal vía baloto. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 2.947 pesos con 6 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio permaneció estable y se negocia a 2.785 pesos y se compra a 2.750. El precio internacional del café abrió al alza y hoy se compra a 1 dólar con 48 centavos la libra. El euro subió levemente y su cotización hoy llegó a 3.494 pesos. La VR hoy subió a 1 centavo y llegó a los 251 pesos con 94 centavos. El precio del petróleo WTI subió y hoy se cotiza a 50 dólares con 92 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió y hoy se cotiza a 14,25 centavos de dólar la libra. Y el 13 de octubre se celebra el Día Internacional del Huevo, uno de los alimentos con mayores beneficios en la canasta familiar. Este viernes 13 de octubre es el Día Mundial del Huevo y la Federación Nacional de Agricultores de Colombia en el Valle se suma a esta celebración con la visita de distintas fundaciones de niños de escasos recursos en donde a través de diversas actividades buscan exaltar los beneficios de este alimento. Y lo que hacemos con el Banco de Alimentos, aparte de gestionar las donaciones con los avicultores para estas personas que llegan a fundaciones o diferentes tipos de albergues, lo que hacemos es capacitar también a los dueños o los que manejan las partes, estas fundaciones en manipulación de alimentos que también conozcan la versatilidad del producto. Esta industria mueve más de 820 millones de pesos al año y en departamentos como Valle, Cauca y Nariño, el consumo por personas de más de 200 unidades. Ya somos el 31% de la producción nacional de huevo. Lo interesante de esta industria es que genera empleo, primero rural, segundo empleo de calidad y eso lo único que trae es beneficios a las regiones donde se hace presente las granjas y el desarrollo avícola en general. Desde el año 2014, más de 2.200 niños de escasos recursos se han visto beneficiados por las donaciones y actividades que realiza FENAVI en el Día Internacional del Huevo. Hoy miércoles 11 de octubre en Surte y Familiar Caney a partir de las 2 de la tarde. Y de bueno, sesión de fotos y maratón de autógrafos. ¡No te lo puedes perder! En Surte y Familiar Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 40% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Mega Obras y otros. Informes en la línea 195 o en www.cali.gov.co Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Lleva a AAA y Tigo UNE con doble beneficio. Paga la primera factura en diciembre más dos meses a mitad de precio. Marca gratis numeral 503 o busca tu tienda Tigo UNE más cercana. Válido hasta 15 de octubre de 2017. Aplican restricciones Tigo UNE hechos para ti. Con toda seguridad tendrá un plato de comida caliente porque en su hogar cuenta con la energía del cilindro azul de Colgaz. Colgaz con toda seguridad. En Química de los Roles encontrarás nutricionista, health coach, médico funcional y un equipo humano profesional que te ayudará a lograr el peso que siempre has soñado. Yo soy Lina y bajé 22 kilos. He bajado 8 kilos. Yo bajé 20 kilos. Bajé 16 kilos. Bajé 10 kilos. Yo pesaba 106 kilos. Así como ellos, tú también podrás llegar a tu peso ideal. Ven, te invito. Compruébalo tú mismo. Te sorprenderás con los resultados. Química Los Roles. 3-86-5490. 3-86-5490. Vivir todo el mundial por DirecTV transforma tu pasión en pasión inteligente. Eso es más que claro. Y como DirecTV te trae la cobertura más completa, antes, durante y después de cada partido, tu pasión inteligente te vuelve la experta de la casa. Se viene un partidazo. Tu pasión inteligente te hace ver cada detalle del mundial como si estuvieras en el estadio. Por eso todos van a querer verlo en tu casa. Hasta el que menos te imaginas. Tu pasión inteligente te permite ver todo el mundial. Sí, todo el mundial. Aunque se juegue en horario de trabajo. Porque con la app de DirecTV puedes verlos. Estés donde estés. Vivir toda la Copa Mundial de la FIFA con DirecTV es pasión inteligente. ¿O acaso te conformarás con menos? Haz tus giros rápido y seguro con Efecti. Encuéntanos también en Ser de Entrega, Timónex y otras redes. Giros, pagos, recargas, Efecti. Adominti. Existen artistas de verdad. Y claro, hay deportistas de verdad. Para todos ellos, hay un pollo de verdad. Pollo Bucanero. Un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni adición de agua. Para alimentarlos con lo mejor cada día. Bucanero. 100% pollo de verdad. Pensionado de colpensiones entre 1985 y 2005, en la mayoría de los casos tiene derecho al aumento de la mesada pensionada. Si por venir, protección, colfondos, le devolvió los aportes pero no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho al aumento del valor recibido. ¿Quiere regresar a colpensiones si no puede por la edad? Solicite la nulidad de la afiliación. Consultores integrales. Teléfono 396-6056. En supermercados, el rendidor. Avena Toning por 128 gramos, 2.650 pesos. Detergente Fafloral por 2.000 gramos, 11.950. Supermercados, el rendidor. Volvemos a los deportes en 90 minutos. Todo esto de Colombia tiene un artífice. José Pekerman, técnico argentino, igualó lo hecho por Pacho Maturana. Pacho llevó a Colombia en el 90 y el 94 a dos mundiales consecutivamente. Ahora José Pekerman, un señor que dice que ya es más colombiano que argentino, nos está llevando a dos mundiales consecutivos, Brasil y Rusia. 60 años pensando en tu bienestar. Con Fandy, tu mano amiga. A sus 68 años, el técnico argentino José Néstor Pekerman logró llevar a la selección Colombia al sexto mundial, con la clasificación directa como hace cuatro años a Brasil 2014. Destacar otra vez la grandeza del equipo por esta reacción. Y así como la otra vez dije que pocas veces he visto que se pierda un partido como el que nosotros perdimos en pocos minutos con Paraguay, también debe haber pocos equipos que puedan reaccionar en cuatro días sabiendo que podían quedar afuera de un mundial. Con el segundo etiquete consecutivo con la tricolor, Pekerman igualó lo realizado por Francisco Maturana, quien clasificó a Colombia a los mundiales de Italia 90 y USA 94. Superó al bolillo Hernandario Gómez, que logró su cupo a Francia 98. Similar a lo hecho en Chile 62 con Adolfo Pedernera. Son todas palabras que encajan bien en lo que le pasó a Colombia. Por eso hablo de disfrutar, porque supo sobrellevar cada uno de esos momentos. José Pekerman completó 69 partidos dirigiendo la selección nacional, que terminó como la cuarta clasificada por Sudamérica al mundial de Rusia. El camino en estas eliminatorias para Colombia fue irregular, pero no solo para la selección de José Pekerman. Para todas ellas, la única que estuvo lejos fue la selección brasileña de fútbol. Aquí están los números que tiene la selección Colombia y que lo está llevando en este momento a Rusia 2018. El camino al mundial de Colombia comenzó el 8 de octubre de 2015 con el triunfo en Barranquilla ante Perú, dos goles a cero. En el Metropolitano le ganó además a Ecuador, Venezuela y Bolivia. De visitante la tricolor, logró tres victorias ante los bolivianos, chilenos y paraguayos. Y seis empates para 27 puntos que le dieron la clasificación en Lima frente a Perú. Sí, la verdad que sabíamos que al frente teníamos una excelente selección que ha hecho unas eliminatorias muy buenas. Ahora tienen esa oportunidad y también para poder llegar al mundial y muy contentos por haber conseguido este cupo. En la clasificación a Rusia 2018 el goleador del combinado nacional fue James Rodríguez con seis anotaciones y el arquero David Ospina, la tercera valla menos vencida con 19 goles en contra. Es un partido duro, Perú ha mejorado mucho en los últimos años y yo creo que ellos también, creo que es justo que estén en el quinto puesto y quiero que ellos estén allá en Rusia porque tienen excelentes jugadores y yo creo que ya es hora de que vayan a un mundial. La selección Colombia por su ubicación en el ranking de la FIFA hará parte del Bombo 2 en el sorteo de grupos del mundial. Ayer apareció la magia de Messi 3, con estos tres clasificó a Argentina, no apareció lo de los paraguayos que habían tenido un triunfo inmerecido frente a Colombia, crece Venezuela, pero muchos han dicho que gracias a Brasil Colombia ha clasificado, en mi concepto personal no, Chile no hizo la tarea, Colombia la hizo. Pero bueno, para la mayoría hay que darle las gracias al equipo carioca. En Sao Paulo Brasil se ratificó como la mejor selección de la clasificación suramericana, goleando a Chile con las anotaciones de Paulinho, iniciando el segundo periodo, gol que le permitía a Colombia avanzar de forma directa. Luego Gabriel de Jesús marcó el 2 a 0 ante el golero Bravo, resultado que beneficiaba a los peruanos. Ese marcador obligó a Chile a desbordarse el ataque, situación que aprovecharon los pentacampeones del mundo para conseguir en un contragolpe el tercero de nuevo con Gabriel de Jesús, que originó la eliminación de los australes y la renuncia del técnico Juan Antonio Pizzi. En Quito apareció San Lionel Messi con una tripleta ante los ecuatorianos, e hizo el milagro en la última fecha de la clasificación para que Argentina lograra su paso al mundial, como la tercera selección de Sudamérica. En Asunción, la selección de Venezuela dio otra sorpresa al vencer a Paraguay, con gol de Yangel Herrera, consiguiendo su única victoria de visitante en la eliminatoria. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 40% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Mega Obras y otros. Informes en la línea 195 o en www.cali.gov.co. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Aumenta tu competitividad laboral con el Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y Contabilidad Simplificada de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000, extensión 14-112. Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, Autopista Sur con carrera 65 esquina. Sede Norte, calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. Una casa con brilla se nota. Financia materiales de construcción del 2 de octubre al 20 de noviembre por compras desde un millón de pesos. Participa por una remodelación para tu casa por 20 millones de pesos y muchos premios más. Son 40 millones en premios. La agroindustria de la caña está comprometida con el progreso del país. En 2016 realizó aportes superiores a 27 mil millones de pesos en investigación e innovación, logrando que Colombia tenga la mayor productividad de caña del mundo. Sector agroindustrial de la caña. Impulsando a Colombia. Conoce más en impulsandocolombia.com Y ve el conocimiento. Construye tu vida. Universidad Autónoma de Occidente. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Seguimos con los deportes en 90 minutos. Ya se consiguió el tiquete. Ya estamos en Rusia. Ahora hay que comenzar a arreglar la casa. Hay que mejorar, pero lo importante era conseguir ese tiquete. Dos expertos, Diego Barragán, Jaron Lozano. ¿Qué debe mejorar la selección Colombia? Jaron Lozano, quien jugó dos Mundiales con la tricolor, aún sigue emocionado con la clasificación a Rusia 2018. Con la claridad y la convicción de que Colombia iba a ir para el Mundial. A mí me dijeron qué resultado va con lo que yo decía. Yo no sé, pero Colombia va para el Mundial y así se dio todo. Lozano exaltó el trabajo de Pekerman en Lima, pero sabe que para el Mundial hay aspectos que mejorar. Nosotros nos hemos caracterizado por un juego vistoso, de mucha alegría, de tenencia del balón y no estamos consiguiendo eso como tal. Pero ya va a haber un tiempo para el Mundial de trabajo más grande, hay un tiempo prudente para que Colombia trabaje bien. Por su parte, Diego Alonso Barragán, preparador físico en dos Mundiales, destacó el nivel y la jerarquía que demostró la selección en Lima. Esta vez creo que Colombia ha mejorado, ya hay historia, ya saben que un Mundial se puede ganar. Ya creo que si jugamos con Brasil no nos asustaremos. Entonces yo creo que Colombia está para soñar en ganar algo grande. Para Barragán, Colombia deberá aprovechar el tiempo de cara al Mundial y consolidar un mejor rendimiento. Lo que pasa es que esta eliminatoria no te da tiempo para trabajar porque los jugadores llegan muy sobre el tiempo y cada uno viene con su tema de su club. Lozano y Barragán esperan que los hinchas apoyen y confíen en la selección que jugará su sexto Mundial. Ayer sucedió algo especial y que siempre pasa cuando juega la selección Colombia. Hinchas de la América e hinchas del Cali se abrazan. ¿Por qué no podemos hacer eso tan bien en los estadios, sin peleas, el fútbol es alegría? Aquí está la nota de los clasificados hasta el momento al Mundial de Rusia. Y hasta aquí también en Noticiero 90 Minutos. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Muchas gracias a todos. Hasta el momento de las seis confederaciones, las selecciones clasificadas a Rusia 2018 son de África 2 cupos, Asia 4 cupos, Europa 10, Centroamérica 3 y Suramérica 4 para un total de 23 equipos de 32 cupos. El Mundial inicia el jueves 14 de junio y finalizará el domingo 15 de julio. La Copa Mundial de Rusia tendrá 11 sedes para los 64 partidos. Los horarios para Colombia que tendrá la Copa del Mundo serán 10 de la mañana, el juego inaugural y la final. Partidos del Grupo C serán a las 5 de la mañana, partidos del Grupo B a las 7 de la mañana y otros juegos a la 1 de la tarde. Las selecciones de Panamá e Islandia debutan en la edición número 21 del Mundial de Fútbol. El sorteo de la fase de grupos para el Mundial de Rusia será el 1 de diciembre en el Palacio Estatal del Kremlin en Moscú. Gracias. 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 Gracias.